¿Quién? Ferja y Salvacer. Bueno, está bien dicho, ¿podemos ir a Salvacer? Claro, hermano, pues es que es un orgullo, es un orgullo porque es mi tierra, es mi ciudad. Oye, qué gusto verlos, qué gusto verlos juntos, disfrutándote del rock al final, ¿no? Sí, claro. Vimos aquí a hacer todo el apoyo también a nuestro querido Faisi. Y venimos del flow rockero hoy. Oye, ¿cómo has estado, Ferja? ¿Qué sigue ahorita después de todo este furor? Ay, descansar. Lo primero que hay que descansar es terminar de hacer algunos pendientes esta semana y lo primero que vamos a hacer el fin de semana es agarrar un vuelo porque ya nos surgen las vacaciones. Desconectarnos, agradecer muchísimo esto que fue un fenómeno y que está padrísimo, pero sí necesita uno desenchufarse tantito, ¿no? Como descansar para poder volver a conectar con los nuevos proyectos que, gracias a Dios, estamos en un momento como súper bendecido que están surgiendo muchas cosas. Así que venimos a escuchar música, nos relajamos, terminamos pendientes y nos vamos a desaparecer una semana que además viene mi cumpleaños. Qué padre. Oye, te regresaron ya el tema de YouTube y subió un millón, ¿no? Ya tuvimos que, tuvimos que darle una, es que era como un hackeo ahí raro, entonces ya con gente dura del YouTube y que nos ayudaron, nos echaron toda la mano, ya volvimos a darle la visibilidad que tenía el video, entonces ya funciona, ya creo que ya buscan Jorge Losa, Pégate Pa' Mí, ya sale el primero ahí otra vez. Oye, con Hade o Sin Head, que ya es un millón, no esperas más fuerte. Sí, bendito Dios. Tiene bien poquito afuera, ¿no? No, la verdad que ha funcionado. Me decía justamente el productor que lleva toda la vida haciendo música y con artistas fuertes y me decía, ya tienes no sé cuantísimas vistas, me decía en Spotify, dice, esa no las tengo ni yo en toda mi vida. Y digo, pues no sé yo tampoco cómo lo he hecho, más bien lo agradezco, lo que vamos a agradecer constantemente porque si no fuera por la gente no podría ser. Oye, estábimos en el video de Jorge como artista, pero ¿qué onda? ¿Cómo te pagó? ¿Con cuerpo más? ¿Digo? ¿Hay un arreglo con contrato? Uy, amigo, luego la cosa, sí soy, sí cobro bastante, sí soy cara, pues ahí va. De hecho, las vacaciones van por medio de... De hecho, el pago estaba tan fuerte que no se lo puede pagar en una, tengo que racionalizarlo. De hecho, un ratito, sí, claro, por supuesto, o sea, de veras. ¿El pequeño cómo está? Muy bien, muy feliz. ¿Se lo lleva, se queda conmigo? No, se va conmigo, por supuesto, sí, cumple años también, está a punto de cumplir los dos años, yo cumplo años, entonces, bueno, creo que va a ser una semana espectacular para festejarnos muchísimo y descansar y que también mi chamaco disfrutes vacaciones porque había estado yo a full.